Muchos goles en el Rico Pérez, sin embargo el juego no estuvo a la altura de los goles. Inmediatamente van a ver ustedes una oportunidad muy clara después de ese cabezazo. Y ahora atención al córner que saca Churruca y que va a cabecear Mejido a la red. Ahí está el cabezazo. Gol. 1-0. Un gol de impecable factura, tanto por lo que se sacó el córner, igualmente por el cabezazo. Una buena jugada por la banda derecha, la que se va a producir a continuación. Ese es Mejido, va a hacer una pared preciosa. Atención a su centro, que va a significar casi un gol. Esa es la jugada de Mejido que tiene otra gran oportunidad de conseguir gol. Y que cuando había hecho lo difícil, falla lo fácil. Este es el gol de Kusturic. Ahí está. Y ahí viene la jugada del tercer gol del Hércules. Ese es Carcelén, se queda quieta la defensa y miren ustedes cómo marca. Qué precioso gol, imparable. Ahí está repetido. El Salamanca, los defensores se quedaron estáticos. Atención que se va a producir penalti. Cae Pellín. El señor Acebal Pezón indica el punto fatídico. Observen ustedes la jugada de nuevo. Y observen cómo sí que se produce la falta dentro del área. Lanza Teixido y marca. Como consecuencia de esta jugada, va a venir el segundo gol también de Pellín. Ahí está. Balón adelantado. Se anticipa a Baena. No hay entendimiento. Y Pellín metiéndose entre dos defensores. Es marca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!